Con cinco derrotas y una sola sonrisa en el comienzo del torneo zonal nacional clasificatorio de béisbol categoría sub-15, la novena de Cienfogos, después de que el año anterior liderara su grupo con facilidad en la etapa clasificatoria de este año, no arrancó bien. La paralización de la competencia del deporte por las limitaciones de combustible en buen cubano vino como anillo al dedo para los de la Perla del Sur en aras de enmendar las principales deficiencias presentadas al comienzo del torneo, lo cual, unido a llamados a algunos atletas a la presencia nacional de este nivel, llevó a la dirección del equipo durante este periodo a buscar alternativas y la de retomar la preparación en la Escuela de Altos Rendimientos José Agustín y Villasana de Cienfogos. En tal sentido, el director de la novena sureña y otro especialista dieron sus consideraciones. La parada nos ha venido bastante bien, nos va a dar la posibilidad de trabarse las dificultades que presentamos en los primeros partidos, no tuvimos un buen comienzo, pero pienso que con estas dos semanas que hemos tenido de esto en el campeonato, hemos podido trabajar sobre las dificultades y pensamos que cuando reanuda el campeonato puede salir adelante. Coincidió el llamado a la preselección de los muchachos, nos afectó porque fueron posiciones claves, era el primer lanzador del equipo, tercera base y cuarto bate regular, railfeet regular, y en ese caso también nos habían llevado al atleta César González, que era otro jardinero que estaba en la preselección, era jardinero central del equipo. Nos vieron bastante bien porque nosotros teníamos algunos atletas lesionados, y estamos buscando, no tuvimos la dificultad y estamos trabajando en eso. O sea, la defensa, el bateo por atrás del corredor y toda esa dificilidad que hemos hecho, independientemente del trabajo conjunto que estamos haciendo con los comasados. Atletas y entrenadores de béisbol categoría sub-15 sin fútbol, aprovechan el impacto que se produjo en el certamen para pulirle algunos detalles que no han funcionado, y de vuelta a las confrontaciones, mejorar su desempeño. Deportivas Primitivo González, Notic Sur.